Lágrimas Brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida Hasta que digan no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras Después de haberte dado tantas rosas, después de haberte dado toda mi vida Me recompensa al hijo de ese engaño Con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todavía le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos ¿Cómo puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin sentirme una palabra Me dejé solo a tu ser un llanto Y voy a buscar a esa mujer Y la voy a encontrar ¡Epa! Después de tanta su amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Hoy tú te ríes Pero mañana llorarás Porque el amor que yo a ti te daba Tú vas a ver quién es más que te comprará Después de tanta su amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Y algún día voy a encontrarte Yo cada cien de vidas Pero no te diré Mamita, olvídalo Tú fuiste la que fallaste Después de tanta su amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré a otra Buscaré a otra A otra A otra A otra Oh, a otra A otra Amada mía Ando buscando tu querer Día tras día Yo cada cien de vidas Los palos Y hueso Tenerife Y hueso Y hueso Tenerife Y hueso Y hueso Y hueso Y hueso Tenerife Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así, rey, 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 rey El teléfono y todo está sonando, pero nadie lo va a responder Me toca la luna, me dijo Roberto, olvídate de esa mujer Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así, rey, 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 rey Pero te dije tanto, que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así, rey, 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 rey ¡Venga, Colombia! Después de tanto amor, tú me vas y me abandona Ya no puedo seguir así, rey, 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 re A que ya te dirijan Después de tanto amor Tú te vas y me abandonas Ya no puedo seguir así Buscaré ahora ¿Dónde estará esta mujer? Buscaré ahora